Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Se fabricó Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado De amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré Tome yo mi amor Tengo ante Dios Tengo ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío Tu corazón Tu ilusión Tu humo Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré Yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío Tu corazón Tu ilusión Si siente un frío Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si siente un frío 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 Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada No te vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando me toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde no hay tan Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma grita Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando me toque pa' ti Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Música Amén.